Imagínate ser el creador de contenido más influyente de Free Fire, entre comillas, tener casi 5 años en el programa y ser de los primeros en ingresar, a tal punto en el que te consideres el papá de los influencers, y que de un momento a otro tengas que salir por una campaña la cual no te imaginas que te traería problemas. O imagínate tener un trabajo seguro siendo streamer de Free Fire en Buya, ganando muy bien, con buenos números, y que de la nada te termine en contrato, dejando a un lado todo lo que tenga que ver con el juego para dedicarte a la creación de contenido para más de 18 años, en OnlyFans. Influencers de Free Fire, la meta de todo creador de contenido y que por diferentes razones pues no es aprovechado por algunos, por lo cual debido a sus malas decisiones o faltas de interés les ha costado la salida del programa, y es por eso que en este video les traigo a 3 influencers que fueron expulsados del programa o simplemente decidieron salirse. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda, que por mi parte no se liga más, y vamos con el video. Ok, para empezar de forma directa hagamos un resumen del ex influencer que nombraremos en esta parte. Un creador de contenido con más de 2 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 9 millones de seguidores en TikTok. Sin duda uno de los influencers más antiguos del programa, el cual como primer video de Free Fire en YouTube fue subido el 1 de junio del 2018, bastante tiempo la verdad. Su ingreso al programa de influencers de seguro fue en esas mismas fechas, ya que el programa era nuevo y obviamente los requisitos eran mínimos. Quien llegaría a pensar que uno de los más, entre comillas, influyentes creadores de contenido de Free Fire iba a tener que salir forzadamente del programa. Pero bueno, las cosas se dieron y después de casi 5 años siendo influencer de Garena, me monstruo pues sale del programa. Decidí yo, sin que nadie me dijera nada, sin que ningún moderador hablara conmigo, salirme del Discord del programa de influencers de Free Fire. Las razones por las cuales está fuera, se concentran más que nada en su horrorosa campaña de desvaneo de cuentas, la cual pues más allá de querer ayudar a la comunidad, quiso ser el centro de atención y llevarse el crédito. Pero bueno, de eso ya hablamos en un video anterior, el cual pues pueden ir a ver después de este video. La cosa acá es que a raíz de esa campaña, me monstruo dejó mucho que pensar, ya que por llevarse números y dar de qué hablar, empezó a atacar de forma directa a los influencers que estaban dentro del programa. Y me da pena pensar que al inicio, muchos decían que querían entrar al programa de influencers para ayudar a la comunidad. Y al parecer, soy uno de los pocos que está hablando del tema. Y aunque tal vez no sea viable, prefiero hacerlo a quedarme con los brazos cruzados. Como muchos que dicen, que apoyan a la comunidad de Free Fire, pero en el momento que hay que hacerlo, prefieren seguir llenándose los bolsillos. Lo cual pues era una falta a la ética del programa en general. Adicionando la falta de respeto que éste cometió en contra de una influencer dentro del Discord de Garena. El cual pues muchos ya deben de saber, debido a que ese tema salió a la luz. Cosa que fue un comentario bastante fuera de lugar y una razón más para que haya sido fundado por muchos influencers dentro del Discord. Chama, te va a dar una nalgada. ¿Se entiende o no? Y obviamente tenemos relación de amistad. Así que me monstruo, después de una larga semana llena de polémicas, tomó la decisión de salirse voluntariamente del programa de influencers de Garena. Comentando que fue porque no toleraba estar con gente que no lo apoyaba y poco después haya salido del programa de influencers por decisión propia. Y bajo la presión de no ser apoyado en muchas de sus malas ideas o egocéntricas ideas. La verdad es que el caso de me monstruo es un tema bastante largo, el cual pues no me daría tiempo a explicarles en un top. Sino que me llevaría un video entero prácticamente. Pero hasta mientras pues, aquí les traigo a otro influencer más expulsado del programa. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Fue justa su salida o creen que merecía una segunda oportunidad luego de lo sucedido? Me gustaría leerlos. En esta parte nos encontramos a un youtuber y creador de contenido con muy buenos números en TikTok. Y por supuesto canciones bastante insanas que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez. El cual pues cuenta con más de un millón de seguidores y videos que diariamente superan de manera fácil las 100.000 visualizaciones. Un canal de YouTube que bueno, cuenta con más de 300.000 suscriptores. Y que por cierto también es activo en esa parte. Pero bueno, recuerdo que el nombre Chacalón hace mucho tiempo atrás se hizo bastante conocido por intentar pues, robar un clan. O un caso bastante gracioso ya que fue descubierto de la nada. Resulta que Orla 22 tenía un clan con más de 3 millones de honor en esos tiempos, era bastante. Y Chacalón se hizo pasar por él, poniéndose su nombre. Se metió al clan y empezó a pedir que le den el líder del clan, imagínense. Es gracioso porque lograron darse cuenta ya que Orla no era influencer y por ende no tenía los banners. Y el Chacalón versión Orla pues sí los tenía. Así que lo descubrieron y con el tiempo se fijaron que era el líder del Chacalón. Y pues fue quemado por querer robar un clan y ese caso se hizo bastante conocido. No sé si lo habrá logrado en otra ocasión pero es lo que me enteré hasta el momento. Y la pregunta acá es, si no lo expulsaron por intentar robarse un clan, ¿por qué ahora fue expulsado? ¿Qué razones hubieron si tiene buenos números para seguir siendo parte del programa? Incluso mejores números que muchos creadores de contenido que sí están dentro aún. Resulta que el Chacalón fue puesto en duda estos últimos meses por la venta de premios. Las dudas estaban pero las pruebas faltaban. Ya que a pesar de ser un influencer por parte del programa de youtubers, este pues no hacía dinámicas en ninguna de sus redes sociales. Con respecto a lo que es regalar los premios que Garena les permite regalar. Ni en sus videos de TikTok ni en sus videos de YouTube hablaba acerca del regalar premios o cómo participar por alguno de ellos. Por lo cual ya daba mucho que pensar. La falta de actividades mínimas y reportes de que vendía premios fueron las razones por las cuales Chacalón terminó siendo expulsado del programa de influencers. Y esta vez para ser expulsado pues si vendía los premios obviamente hubieron pruebas. Y por otra parte por no cumplir las actividades y dar premios pues también hubieron pruebas. Y bueno, después de casi dos años sido parte del programa Chacalón terminó siendo expulsado. Un caso bastante interesante la verdad. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que de verdad vendía los premios o simplemente no hacían las actividades para regalarlas? Me gustaría leerlos ya que ustedes son los que conocen más el tema. Y por supuesto muchos de aquí deben de ser seguidores de él. En este puesto pues nos encontramos con un caso bastante pero bastante peculiar. Y esta vez hablaremos de Aleja Crack. Una creadora de contenido la cual cuenta con muy buenos números en todas sus redes sociales. Más de 600.000 suscriptores en YouTube, más de 100.000 seguidores en Instagram y asimismo más de 100.000 seguidores en TikTok. Números que la verdad son bastante buenos para un influencer de Free Fire. Es más, hasta sus vistas en los últimos videos tienen bastante alcance. Pero revisando sus páginas me encuentro que su último video tanto en YouTube como en TikTok fueron por noviembre del 2021. Ya más de un año sin subir contenido de Free Fire. Una desaparición bastante interesante y bastante curiosa. Para quienes no sepan Aleja Crack formaba parte de las streamers oficiales de Buya Life. Las cuales tenían un contrato fijo con muy buen sueldo. Pero al igual que otros streamers tuvo que terminar contrato forzado debido a la repentina cerrada de la plataforma. La salida de Aleja Crack del programa de influencers también fue repentina. Ya que números en las redes sociales tenía bastantes y hasta de sobra para seguir siendo parte del programa sin problemas. Simplemente decidió retirarse tras terminar su contrato con la plataforma de Buya Life. Recordando que Buya Life al ser propia de Garena pues daba las facilidades de ser influencers del programa. Con tan solo tener 70.000 seguidores en la plataforma. Y desde allí pues su paso como creadora de contenido por Free Fire tuvo un fin. Para así abrirse otros métodos de generar ingresos bastante interesantes el cual hoy en día sería OnlyFans. Y es que me quedé como loco al enterarme de esta noticia. Ya que simplemente abandonó el programa de influencers, dejó a un lado un canal con más de 600.000 suscriptores. Y un TikTok también con buenos números y no hizo más contenido del juego. Al día de hoy sigue siendo activa en Instagram y por supuesto en Twitter. Y obviamente OnlyFans. Teniendo en este caso 200 fotos y 2 videos los cuales pues están abiertos a su imaginación gente. Sin duda un caso bastante curioso y particular de una extra influencer de Garena. Que dejó el juego y se dedicó a otro tipo de contenido. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Conocieron a Leja Crack y lograron participar en sus streams de Buya alguna vez? Y por supuesto ¿Qué opinan ahora y su nuevo mundo? Pues opinión personal mientras no le haga daño a nadie, todo trabajo viene bien. Y si mi gente bella estos han sido hasta ahora pues 3 creadores de contenido o ex influencers del programa. Que tuvieron que salir por diferentes razones. Unas pues lastimosamente por campañas malas. Y otras pues la verdad porque simplemente lo hicieron así. El video hubiera sido más largo con más tops. Pero la verdad es que estos 3 me llamaron bastante la atención. Y espero ustedes también. De tal forma en la que si les gustó puedan dejar ese bello like que siempre me ayuda. Y bueno, comentar ahí abajo. ¿Qué tipo de creadores de contenido o qué influencers fueron expulsados del programa? Y ¿Qué les gustaría ver en el siguiente video? Si desean también un tema aparte con el caso de cada uno de ellos. Pues me gustaría poder leerlos también para ver si saco un video completo hablando del tema. Ya que son temas bastante largos e interesantes que les puede gustar. Por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta gran familia. Y por supuesto compartas este video con alguien que le pueda interesar. Un placer haberles traído el video del día de hoy. Así que por mi parte no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.